Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Resident Evil 8 en el capítulo anterior me aburrí un poco la verdad porque estuve investigando el pueblo que hicimos bastantes cosas aunque aquí hay una puerta cerrada y no entiendo muy bien por qué que a esa vamos a ir por cierto porque en el cementerio se supone que se encuentra una placa importante para pillar los cofres estos, que son como muy valiosos y tal el tesoro de Benaviento, aparte hay que pillar también este que tiene un arma explosiva, se supone también hay aquí algo más, vaya gritito del colega, colección del maestro, o sea además nos pone el nombre de arma explosiva colección, vale, esta arma, esto tiene que ser tocho, eso tiene que ser tocho, vamos a ir a eso y vamos a ir al cementerio que está aquí a la izquierda y con eso pues todo guay vale, cementerio, ven, que co... ah, joder, vale, ahora vienen los colegas estos, no, a molestar ah, eh, 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 aparta que hago en tu prima, en tu primo y en tu familia entera, colega eh, a estos tíos yo pasaría de cargármelos en verdad, eh madre mía, cuánto sitio tengo ahora, ¿no? conseguí una, un arma nueva, así que guay eh, la pistola también la puedo vender vamos a equiparnos esta ahora mismo vale, y ahora esta es la buena y quiero ahora pillar esto de aquí, ¿cuánto tengo? ah, vale, que no tengo bala crack epa tranquilo, amigo pólvora, uno el cráneo de cristal a ver, el tema es que yo sí puedo comprar o sea, puedo vender con cráneo de cristal esas cosas y tal mira que dármelo ahora, tío los ha rota, tío, de verdad, eh es que, es que manda huevos o sea, ahora me tengo que hacer el camino de Santiago de nuevo pues vaya puta mierda eh, pero bueno, es lo que hay vale, y la puerta está roja a ver ah, vale, que se acaba de cerrar de nuevo así, por la cara ah, bueno, pero ya está abierta vale, ¿por qué no se actualiza el mapa? actualizado, perfecto aquí tengo otra cosa que no he visto ¿cómo? ¿por dónde? ah, vale, por aquí ok, y aquí hay algo no, no, ya está esto es por donde yo fui a la al castillo y tal ok, vale entonces, siguiente objetivo siguiente objetivo creo que por aquí ya puedo ir lo que no sé es para qué voy ya que estamos aquí no, no primero voy a ir a a esta zona primero voy a ir a esta zona a ver qué tenemos si no me equivoco era por aquí y ahora ¿por dónde? por acá por acá bueno, entiendo que saldrán ahora nuevos enemigos o sea, los enemigos estos son muy raros pues saldrán por aquí ¿no? vale, seguimos por aquí y seguimos por aquí vale y la casa es la que está justo enfrente lo que pasa es que tenemos que hacer un rodeito no, 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 no vale, sí claro, pero es que me he quedado ya sin balas colega y aquí es y esta es la llave de luthier muy bien a ver qué tenemos por aquí lo primero 800 tampoco que sea esto para tirar cohetes por aquí nada o sea me están se están riendo en mi cara ¿no? ¿o qué pasa? vale y bueno o sea el no está fabricaba violines munición de pistola 7 bueno, ya es algo todas las herramientas y tal y se supone que aquí uh, la, la no mejoró ¿ves? colega vale y como sé cuál es la contraseña tío vamos vale vale a lo mejor las las cosas estas tienen tienen su significado ¿no? eh ¿cuántos puntitos veo aquí? yo veo aquí un puntito aquí veo otro puntito no lo puedo romper eh cuarzo amarillo ese tiene tiene que ser importante vale por otra parte a ver y este número modelo número tres número y tres número y esos son tres número y tres número en serio es tan fácil que yo 7, 6, 3 9, 3, 4 lo complicado es aprendérselo pero es muy fácil ¿no? si hago 7 y 4 ya tendría lo demás 7 y 4 7 y 4 7 vale 7 y 4 este era 6 3 o sea 6 más 3 es 9 porque empiezo siempre al revés 3 otra vez y 4 y ya está vale demasiado fácil era me cago en panini ah mira aquí está la nota me cago en su prima 7, 6, 3, 9, 3, 4 vale y esta nota nunca olvidaré su quinto cumpleaños vale el quinto cumpleaños de quien de Mozart o de su prima ¿no? su quinto cumpleaños aquí por cierto esto es una escalera pega en el techo ¿sabes? flipalo su quinto cumpleaños su quinto cumpleaños aquí está 16, 0, 0 25 vale y el 8 ese marcado significa algo ¿o qué? porque el 16, 0, 0 parece que es la hora ¿no? vamos a probar con 16, 0, 0, 25 pero yo creo que es más la hora tenía hijos 16, 0, 0 24 ¿cuánto era? no, no me acuerdo es que no he prestado suficiente atención 16, 0, 0 24 ¿cómo era? 25 no creo que sea 25 ¿no? pero no es vale con lo cual el 8 de octubre tendríamos que poner vale ¿pero de qué año? es el cumpleaños vale vamos a ver las fotos ah bueno que ya lo tiene aquí ¿no? el 27 del 9 del 17 me cago en todo 27, 17 27 27 17 ya está madre mía la tontería amigo bueno pues tenemos una buena aguilucha que nos servirá para vender y ¿qué mierda es esta? rifle F2 cargador de gran capacidad ¿qué dices? pensaba claro lo que pasa es que si lo equipo lo pierdo de momento voy a pasar ¿no? a ver este es rifle F2 vale es que tiene que ser en este obligatorio ¿no? pues venga ok 9 balas ¿cómo? 9 balas y tanto de gran capacidad la verdad es que sí fluido químico que nos viene de perlas y poco más ¿no? ya que no se puede abrir o sea bastante bien ¿no? las zonas estas o sea los secretillos estos nos dan grandes cosas y encima luego para vender flipalo vale ahora voy a hacer un poco de parkour que me han entrado ganas de subirme un poquito por las paredes así que vamos a ello dice escalerita y por aquí puedo bajar perfecto atajo completado vale pero no llego a esta parte o sea que tengo que ir por aquí obligatoriamente ok y esto y esta muy bien vale pues ahora vamos a irnos entonces nos vamos a ir hacia nos vamos hacia aquí por ejemplo que podemos irnos ahora me parece vamos a irnos para allá a ver que hay total no tenemos muchas balas y eso pero bueno creo que aquí ya podemos ir porque tenemos ya la llave creo que es esta exacto lo ves como tenemos ya la llave una criatura de 6 ah coño 6 alas vale vale tenemos 4 ya ven ah es verdad tenemos que pillar la losa rota vale pues vamos a pillar la rosa la losa rota vamos a lo del puente que nos dejamos atrás hace ya un tiempesillo y y abrimos la última puerta así que venga vamos a ello y guardamos ya de paso vámonos a ver el juego está guapo me está gustando o sea las cosas como son ey que pasa venga si te tengo cosas que vender tu buscas fuego no amigo monedero del duque vale vamos a darle a tesoros y tenemos cuarzo amarillo por 10.000 cráneo de cristal o sea bastante más caro como 5 veces más caro que el blanco el cráneo de cristal collar con 2 espacios lo otro y la cosa esta que es muy valiosa que es un águila de la mitología nórdica de hecho este nombre de Rosalber era un una muerte bastante chunga ¿por qué? porque como que te ataban de las manos y tal y entonces te rajaban la espalda y una vez rajada la espalda te sacaban las costillas ¿sabes? los homoplatos te los echaban para atrás como un águila y eso era una muerte muy dolorosa se supone ¿y por qué sé esas cosas? pues de una serie de vikingos creo que era que por cierto a mí vikingos la última temporada la última y la penúltima se me hizo muy pesada creo que la última sobre todo porque tardó mucho y le perdí el hilo si no hubiese estado bastante guapa si lo hubiese visto a lo mejor encadenada sí pero claro a mí donde me gustó fue hasta la tercera bastante fue hasta la muerte de Ragnar ahí fue guapísimo pero es verdad que que en cuanto a epicidades lo que pasa que a mí ya me tenía hasta los cojones en la última temporada digo vale pues 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 si lo vendemos todo esto pero de dónde ha sacado tal cosa me muero por ver los frutos de sus hazañas por cierto por cierto el tema de las de las balas y todo el rollo como vamos porque a ver yo de dinero de dinero estoy bien lo que pasa que claro comprarme aquí que puedo comprarme hasta 30 balas por 40 4.500 quiero decir me viene bien en verdad ¿no? para ahorrar venga lo voy a comprar ah y puedo comprar otras 4 otras 15 ¿sabes qué? que lo voy a comprar ya agotado de puta madre me parece bien di que sí amigo yo espero también volver vale vamos a guardar aquí pim pam y ya estaría vale esta es la nueva puerta a la que puedo ir fijaos ahí se abre vale y aquí es el del monstruo marino pero antes de marinador ciudad de vacaciones dígame vamos a ir al puente que había aquí un puente elevado que ahora creo que podemos podemos bajarlo si no me equivoco también teníamos aquí una 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 llave que creo que era aquí madre mía como recuerdo las cosas lo que no sé es esta llave ¿cuál es? ¿es esta? no o sea no la distingo no sé si es una que tengo que encontrar nueva porque ya no tengo más llaves así que no es ninguna perfecto madre mía como recuerdo las cosas ¿eh colega? vale no hay enemigos por ahí perfecto y eso es lo que tenemos que bajar que supongo con la con lo de los pozos directamente me servirá pues no y no tengo otra cosa ¿no? vale pues imagino que eso lo conseguiré ahora ¿no? entiendo diría yo que sí en fin una pequeña vueltecilla no pasa nada ahora nos vamos directamente a la derecha por ahí es por donde fuimos a la casa esta ah bueno 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 vamos a ir que coñazo vamos a ir antes a esto tío para pillar lo de la placa tío pero vamos ya te digo yo que es un poco tontería el el hacernos viajar esto que es para que aumente la duración del juego porque no lo entiendo más siete balas bueno está bien ¿no? vámonos vale a esa zona es a la que hay que ir creo en fin seguimos para adelante seguimos para adelante como los de alicante aquí tenemos otro guardado pero me da igual ey uy por aquí qué cojones muere 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 cojones muérete ya bestia dos pues menos mal que hemos venido ¿no? o sea yo de verdad que lo flipo o sea que el mapa se actualiza con la tontería o menos mal que hemos venido menos mal que hemos venido colega ojo ¿qué dices? se ha cerrado o es por aquí es por aquí ¿no? es por aquí vale vale me he rayado me he rayado yo solo a ver podemos tirar la de esto pero viene para acá o no 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 vale estoy muerto estoy medio muerto vamos a hacer uno de estos buena el sonido corre 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 madre mía se va para atrás a ver le he pegado ya unos cuantos mochazos ¿no? corre 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 no sé si cambiar a la ah que no tengo la escopeta acceso rápido 3 ¿me lo intento cargar a cuchillo o qué? tú ya más me he cagado o lo que sea pero pero lógicamente no voy a ser el tonto me cago en tu crima tío te mueres ¿o qué? falta de respeto colega tú claro claro sé que soy gilipollas no, no, no que le da igual todo ya está no, no le puedo tirar de cargadores tío muérete colega que te he disparado ya se ha muerto no se muerto no se muerto corre 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 tío me estoy quedando me estoy quedando sin armas o sea sin balas mamón tenía que haber guardado creo lo rápido que se va para la derecha lo rápido que se va para la derecha voy a equipar esto no, 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 no vamos ahí está hombre lo que voy a hacer es aprovechar con una de estas me la voy a equipar que me muere hombre no faltes al respeto a tus compañeros que han muerto con la granada hombre gracias ah, que no han muerto todavía hijo mío vale pólvora fluido químico chatarra vale hacha gigante cristalizada eso está muy bien ¿no? vale no sé si habrá merecido la pena tío pero venga ya 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 paso vale estoy un poquito en rojo igual no sé yo si ha estado bien descubrirme ahí pero bueno acabo de gastar todo bueno las balas que he comprado por cierto me han servido las balas que he comprado me han servido las cosas como son aquí está es Claudia ¿lo ves? ¿cómo es Claudia? ¿no es Claudia? Calis Berenjario no me toquen la polla ¿qué es esto? muy buena Pablo el cáliz este de mierda ¿qué es? por cierto o sea este cáliz de truño ¿qué es? o sea es para venderlo ¿no? calis de Berenjario un cáliz antiguo guardado con recelo por Berenjario uno de los cuatro fundadores ¿qué dices bro? ¿qué puta mierda es esta? parece una broma ¿no? imagino que habría otra forma de cargarse al gigante ¿no? pero mira que le he pegado disparos en la cabeza mira que le he pegado en eso al final le he tenido que poner hasta una mina no sé si hubiese sido más rápido el ponerle una mina y luego el disparar los explosivos y tal pero yo que sé tío he gastado muchísima munición y mira ahora no tengo munición de aquí colega que está bastante valiosa y dirás vale pues fábricatela sí pero es que tampoco tengo yo para fabricarme muchas cosas eso es una putada voy a hacer uno de estos debería comprarme de estos por cierto munición de escopeta tengo 16, 7 y de estos tengo 0 es que me voy a me voy a comprar o sea me voy a pillar unos cuantos voy a recargarlo ya y creo que voy a tener que comprar munición yo creo me ha gustado me ha gustado a ver el combate ha sido un poco puta mierda porque claro no me ha perseguido tío y eso ha sido un fail tremendo ¿cómo? ¿cómo? ¿acabo de pillar algo sin querer? no esto vale estaba aquí y no lo he visto pues eso tiene pinta de valioso una hierba tío a ver que está bien para pillar vida y tal pero que yo veo lo de la vida que voy a tener también que pillar los bioquímicos eso tío como se llame vale ahora ya estamos aquí de nuevo vamos a ver amigo bienvenido bienvenido vamos a ver ahora vale estos son 5000 ok mira esto esto te lo puedo vender vale esto es lo que he conseguido por matar al tío Paco y también he conseguido ya de paso el cáliz vale que son 18000 pero sobre todo todas las balas que he gastado y tal son 30.000 lo compensa como siempre un intercambio justo y limpio yo creo que sí que lo compensa la verdad yo creo que esto lo puedo vender ya en verdad pero bueno ingredientes vale luego que más ganzuas tengo dos perfecto recuperación medicamento uno vale que vamos a comprar bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas sí ajá esto que es agarre mejorado pieza adicional para la pistola reduce el retroceso me da exactamente igual amigo eh algo más no tiene más nada ¿no? vale eh la munición del francotirador es que cuesta 1000 es que cuesta 1000 colega es que cuesta 1000 vamos a comprar esto ya no tengo el dinero de hecho puedo comprar todo esto en verdad pero yo que sé eh munición de francotirador claro podría comprar todo si quisiera pero es que todo o sea 10 balas de mierda son 10 lógicamente son 10.000 eh pero es como demasiado tío claro ha merecido la pena pues me he gastado como esos 10.000 más eh la munición que he comprado de pistola que habrán sido otros 10.000 pongamos sí a ver en cuanto a precio ha merecido la pena gastarse la munición ¿no? pero aún así tío es duro ¿no? es duro bueno en cuanto a mejorar armas eh la pistola esta eh ¿por qué no la he mejorado? ah es verdad porque era una basura ¿no? 170 vale y el rifle F2 ¿por qué no lo mejoraba? porque también era un poco basura la escopeta la escopeta sí pero vamos a hacer una cosa vamos a guardar y ahora cargamos hasta pronto ¿por qué? porque no quiero que me escape oh sí mejorar armas vale a ver lo primero es que quiero comprobar yo esta pistola que hace un poquito más de daño el 160 ah y se queda así vale pues no me interesa hacerlo entonces fuera eh esto pasa a 700 y luego pasa a 800 vale pero son wow son 15.000 un momento por favor no me convence tampoco y este son 840 una simple modificación como esta no debería de tardar este si me interesa vale pues vamos a cargar vamos a cargar claro y vamos a mejorar a ver es que como te digo tampoco es que sea mucho daño son 9.000 y luego otros 15.000 y cuánto me ahorro de balas es que no me voy a ahorrar mucho realmente es que con estos 9.000 puedo comprarme 9 balas y yo no me voy a ahorrar 9 balas dentro que cabe o en el siguiente de esto 15.000 es que no ni de coña para esta para esta si que lo mejoraría yo creo la escopeta si venga 840 pero ya está lo demás no la pistola no merece la pena esta intuyo que tampoco no se si el mejorarla al máximo hará algo en plan increíble o que pero bueno vale tenemos que ir ahora hacia la me acabo de rayar hacia la la derecha no ya he ido yo a la derecha mmm si ya he ido yo por aquí o sea que tendríamos que ir hacia aquí abajo pero esta de aquí abajo no está abierta no o si ah vale si que tiene las 4 alas joder estoy empanado vale que no se porque quería que tenía 6 alas buenos días son gratuitos me compro pociones o todo este es el este es el hermano de la loca esta muy bien me quedé sin munición esta casa está super reutilizada no bueno super super tampoco pero un poco reutilizada si que está porque yo por aquí no fui y esto me suena al pueblo y no estamos en el pueblo no o si a lo mejor si verás ah que trepas y todo o que ya veo no me lo creo tío recarga 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 colega con los saltitos no me gusta fallar guay esta te ha tenido que doble eh ah 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 cuánto cartucho me ha gastado no lo sé pero bueno bestia de cristal me pone nervioso ah ah pues se acabó la bestia eh raro ese árbol ahí no vale ok un poco ahí de pudre de porquería no si esta esta esto lo conozco si si esta es la casa ya había estado yo aquí ok muy bien pues ok eh demonición me queda bien poca no demonición me queda bien poca y todavía me tiene que quedar el nota con el armato grande que era como claro este sería como su perrillo pues chungo y la munición también costaba mil tronco uy y esto las heredas son graves no duraré mucho más puedo oírle rugir fuera ni se inmutó cuando le disparé es como si fuera su juguete eso no es un lobo aún así no moriré como un perro si consigo llegar al viejo molino podría detenerlo podría protegerte estoy tan cerca mierda tengo tanto frío no siento las piernas lo siento mucho Luisa por favor perdóname eh hostia este es el marido de Luisa por un momento pensaba que estaba respirando eh o sea que me podría haber cargado el perro este si no creo ¿no? pero me está diciendo que me lo podría haber cargado aquí en el molino a ver yo creo que no ¿no? pero no yo creo que no pero bueno vale esta ya la puedo abrir perfecto con esta de acá así que abre el sésamo vale y ahora podemos abrir también esa puerta de los cojones que estaba cerrada bien y proyectiles eh creo que tengo muchas cosas ojo ojo GM79 tú uy 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 está a punto de disparar está a punto de disparar vale esta arma me hubiese venido bastante bien contra el gigante contra el chucho y contra tu prima vale eh bueno claro hemos comprado menos mal que hemos comprado las cosas hechas vamos a ordenar un poquito esto ¿no? vamos a poner esto aquí vamos a poner esto acá vamos a poner esto aquí esto aquí perfecto vale las armas estas esta la voy a poner aquí y esta por aquí y esta acá muy bien y de momento pues todo esto guay ¿no? ponemos esto todo ordenadito y de momento pues ya estaría eh bastante sitio que tenemos ¿no? ah si ¿a alguien le molestará este hueco? imagino que si pero bueno que se joda lo siento pero bueno lo que hay vale a ver no me gusta ir con esta arma así en las manos y esto todavía no se puede abrir me cago en todo pero si es un buen atajo a lo mejor se abrirá sola vale en cuanto al arma esta ¿cuánto tiene examinar? ¿cuánto poder tiene? ah poder explosivo 1200 muy bien ¿podemos mejorar el arma? pues llámame loco pero voy a ir ahora mismo a mejorar el arma por si la necesitamos que yo creo que puede estar bien además de que el explosivo este lo podemos también aprender que entiendo que será mejor que una mina mira lo que tengo ¿desea comprar algo? sí comprar objeto a ver ¿qué me ha dado aquí? ¿algo nuevo? ¿por qué dice esto que es algo nuevo y no lo veo? a ver ¿esto qué es? mirilla con zoom no, espérate ahora proyectiles explosivos y cegadores hombre cegadores como que me da igual esto lo voy a comprar ya ¿algo más? ¿algo más? sí, cállate ojo ¿por qué tenemos aquí? ah, vale porque uno es como crearlo y otro es dármelo vale cuesta 3000 qué locura es una buena inversión Gizan claro también es verdad también es verdad que hay que tenga una gran aventura vale ¿cuánto daño hace? una granada de tubo casera explota violentamente al impactar otra a cierto tiempo sí, pero ¿cuánto daño hace? no es suficiente entiendo, ¿no? porque no se ha cargado un zombie del tirón así que entiendo que no es suficiente claro me da un miedo de disparar sin querer colega es que no se ve el daño que hace tío eso es una putada estaría bien pero bueno vamos a mejorar tenemos ah, que no tenemos el arma nueva ah, muy bien o sea es un arma que no se puede mejorar lástima vale y en cuanto a fabricación vale creo dos y es hierba me parece bien trozo de metal me parece bien y pólvora me parece bastante bien con lo cual guay vamos a guardarlo vale y voy a quitarme el arma ya jeje balas tío necesito balas pero este no me va o sea este no me va a permitir agotado tío nada, nada quita, quita ya me las fabrico yo gracias por su patrocinio lo que pasa es que cuesta dos de pólvora y dos de chatarra ya no tengo más pues estas son las últimas balas esto en difícil el juego este en difícil tiene que ser jodido con el tema de las municiones o sea tienes que ir aquí a cuchillo a tope porque si no problema pero bueno vale vamos a ver ahora por donde vamos vale tenemos una parte cerrada ahí pero que creo que ya la podemos abrir así que vamos a por donde era por el otro lado carácter vamos a abrirla ah no todavía no podemos ¿no? o sea la necesitamos ahí una especie de manivela y esa especie de manivela mucha mucha sangre ¿no? a todo esto vale a ver ¿dónde está la gallina? ¿dónde está la gallina? vale sí esto me suena bastante pero yo no puedo ir por ningún lado maldita gallina tío bueno pues de momento no puedo pillarla es lo que hay necesito una especie de manivela y no la tengo luego por aquí no hay nada ok 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 no le he dado le he dado tío le he dado a disparar colega le he dado a disparar te da a disparar bro coraje hombre pólvora los tíos dan dinero y pólvora es que necesito bastante de hecho realmente todos los enfrentamientos vienen mejor ¿no? hacerlos que que no hacerlos vale por aquí hay algo nuevo no no ojo por aquí puedo ir parecía que sí vale y por aquí no hay nada no no hay nada vale y por ahí eso está ya se rapa siempre entiendo bueno está se rapa siempre pero ya estaba cerrada de por sí y esto no sé por qué tiene mala pinta uy vale sí el río ha cambiado aquí había un pozo me lo parece a mí no aquí no había ningún pozo aquí no había nada vale pero tiene que haber algún pozo por aquí que a mí me suena que haya algún pozo pero ya veo que no vale de momento por la derecha se puede ir vamos a ir primero por la izquierda o sea por esta parte a ver qué tenemos vale nada por aquí nada por allí me estoy rayando un poco o sea no tenemos nada o sea no se puede ir o sea no se puede ir a ninguna a ninguna zona de estas pensaba que sí pensaba que estaría abierto pues nada por aquí a la derecha qué asquito y esto aunque creo que podría que es que no me ha dado tiempo de leerlo vale que podría reventarlo no entiendo vale a ver esta zona que nos depara vale cuidado ah podemos trepar estupendo quería que nos llevábamos vale el molinito y cerdito cerdito sí pues vamos a continuar es que no estoy para gastar yo balas eh que te mueras colega dame jamón dame jamón lonchitas de jamón vale bestia 2 vale aquí vamos a conseguir ya por fin el instrumento vaya hostia compañero vaya hostia mira como corre está muy bien animado venga te queda nada amigo se murió vale y bestia 2 vale pues ya lo tenemos más o menos eso lo abrimos tenemos mucho hueco la verdad las cosas como son así que no problem y como digo ya por fin vamos a poder utilizar esto que esto mismo se tiene que utilizar en dos sitios por lo que recuerdo ahora mismo vale y por aquí no se puede ir no no se puede ir por ahí por aquí tampoco no tampoco vale por esta parte hay algo más que es esto oh ya veo pues encontraremos la bola luego que guay este pinta más complicadete entiendo que hay que meterlo ahí de nuevo pero se puede a lo mejor caer o algo este este es jodido fíjate ah bueno pero tiene protecciones para que no te caigan bueno eso está bien vale lo que pasa que la visión está un poco así pero bueno a ver esto que es donde estoy guardado venga guardamos el reserv bueno eso ascensor no vale esto está dando vuelta y habrá alguna algún regalito por aquí para dispararle típico no 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 hay ni uno eso que es que brilla ojo vale no lo veo es que me quedan muy pocas balas eh nada eso será luces ¿no? del exterior y ya está vale ¿qué tenemos por aquí? una espalda ¿quién llama? ¿hola? 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 no tiene física las cosas estas madre mía sí que estamos bajando ¿no? muy bien vale ok a ver qué nos encontramos aquí ¿no? vale esto está cerrado ¿no? ¿entiendo? está cerrado por dentro ¿estará Heisenberg aquí? ¿será otra prueba? ¿o algo? a ver creo que no estará aquí ¿no? porque el nota estaba en una fábrica o algo así y esto es una especie de molino eso no se puede tirar vale pues seguimos por el único camino de momento estaría guay poder utilizar un vagón ¿no? al Resident Evil 4 que lo tenéis en el canal por cierto completo bueno sin el DLC ¿no? pero así como el juego el juego base lo tenéis entero que de hecho siempre he querido ¿esto se puede destruir? no ¿no? ojo me lo ponen delante ah el amigo este es verdad está viendo la tele ¿no? frasco brazos vale el jorobado en Notre Dame buen cuello me voy a llevar esto ¿a dónde vas con la niña especial de mamá? ella no es suya ¿tienes algo que decir? ¿a qué te refieres con niña especial de mamá? mamá quiere recuperar a su bebé no juegues conmigo espera por favor si te lo llevas los demás se reirán de mí pero yo hablaría con él si me esfuerzo más que ellos ¿a mí qué me importa? espera solo un poco más por favor es buena gente este tío ¿no? eres estúpido hablas demasiado ah espérate que es una trampa se acabó ahora estás encerrado ¿qué estás? muy bien este es mi territorio y no dejaré que te vayas pues me la he colado diría que que imbéciles y están pero yo también la verdad bueno nos vamos por aquí ¿no? tampoco me he encerrado tanto o sea parecía que sí pero al final no tanto me voy me voy aunque me suplique pero si no te suplico nada amigo ¿cómo salgo de aquí? pues por dónde has venido ¿no? ¿y por dónde he venido? gran pregunta uff que bueno esto ¿no? vale he venido claro claro problema ya 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 sé que por ahí no es lo estaba intentando romper colega ¿tocará ir por aquí? ¿ya he salido? ¿qué cojones? bueno más o menos vale no no he salido he entrado más he entrado más 300 y pico de monedas a ver que me pica el brazo tenemos ahí un un cofre misterioso una barca que dices o sea me recuerda demasiado al Resident Evil 4 ¿o qué? vale ¿esto qué es? deja la llave de la barca en la cabaña de la mina en la cabaña de la mina Hans está muerto se acabó la pesca por un tiempo y que y que quede claro su muerte no fue un accidente se lo tragó un pez gigante barco incluido ya estamos vale y por esto justamente comenté sobre un pescadito de que a lo mejor sería interesante para darle de comer a un pez o algo no había visto el juego sino que estaba haciendo una especie de referencia al al Resident Evil 4 de todas formas dudo bastante que le pueda dar de comer al de hecho imagino que si disparo en el agua a lo mejor no hay ningún guardado aquí ¿no? voy a fijarme bien no voy a hacer que haya una eso no hay nada vale una llave o algo no no hay nada no hay nada para pillar ni para guardar vale es verdad la llave claro la llave ha dicho que estaba en la cabaña de la de la mina ¿en qué cabaña? pues no lo sé pero vamos a tener que volver eso está claro esto no se puede leer ok en la cabaña de la mina ok por aquí pues de puta madre ¿no? demasiado bien ha salido vale aquí tenemos que encontrar la llave y sin la llave no podemos volver porque tenemos que utilizar un bote o sea que me voy a quedar corto otra vez de munición llámame loco me he sapillado joder quería correr y se me ha ido la olla o sea quería correr para para acuchillarle y se me fue un poquito pero bueno vale por aquí ¿qué hay? ¿esto qué es? nada ¿no? ok pues 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 ya está solamente dos bichos no sé por qué pensaba que iba a haber cuatro o cinco no me lo creo vale la llave está ahí ¿no? vale cuidado cuidado porque aquí sí que voy a necesitar esto de aquí vale vale vamos a hacer el truque hola 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 Espérate. Amigo. Amigo. Va a tu casa ya, hombre. Vale, pillamos esto, pillamos esto. Me han reventado, ¿eh? Mira, me cago en vuestra puta. No me lo creo, tío. Me voy a cagar en lo cagable ya. Estoy por morirme, tío. Estoy por morirme, colega. Me cago en su prima, tío. Que no me quedan ya cosas, tío. Que no me quedan putas mierdas. Con la maldita munición de los cojones. Recarga. No, 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 no. Le he dado al espacio, tío. No, le he dado al espacio, tío. Le he dado al espacio. He disparado y le he dado al espacio instantáneo, colega. Es que de verdad. Joder, tío. Mira, matarme a tomar por culo. Paso. Vamos a hacer esto mejor, tío. Es que no. Vamos a hacer esto mejor. Espero que el juego cargue bien, ¿eh? Así comprobamos un poco la carga del juego. Muy guay la animación, ¿no? Has muerto. Reiniciar, venga. Cargando. Vale, ¿y estamos dónde? Vale, justo aquí. Muy bien. Muy bien el guardado. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto de nuevo. Lo primero que voy a hacer es pillar un poquito más de munición de esta. De munición de escopeta también tendría que pillar. De esto no. Y de esto ya no tengo más nada, así que... A ver, te das la vuelta o algo, amigo. Y así te puedo disparar. Te puedo disparar en la cabeza. No me lo creo. Te das la cabeza, amigo. Ya empezamos, tío. Se supone que no está para atrás. Hostia, me cago en tu puta madre, amigo. Claro, y ahora te mueres, ¿no? Joder. Toda la mala suerte, amigo. Vale, esta es la llave de la canoa. ¿Qué ha pasado? Ah, se ha muerto del tirón. Venga, va a tu casa. No, 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 no vale, bien este dado, ¿no, amigo? perfecto vale, pillamos uno de chatarra fluido y pólvora, vale esto nos da para hacernos un poquito más de cosas estamos jodidos me puedo hacer uno de esto me puedo hacer de esto otro creo que va a ser mejor hacerme hacerme esta otra arma es que va a ser hasta más barata ahora mismo o sea, estos son dos de pólvora y dos de chatarra y este es lo mismo solo que fluido y fluido me sobra ahora mismo así que, dámelo vamos a ir con el rifle pero es que cuesta de más o sea, cuesta mucho esto en en la otra dificultad es muy difícil o sea, en difícil es chungo, ¿eh? esto en muy difícil es chungo también es verdad que yo he gastado muchísimas balas con el gigante cosa que seguramente no habría gastado de haber tenido el arma esta del lanzapepos pero claro me la dan después pues, ¿qué quiere que te diga, no? yo hago las cosas en orden un poquito de balas 20 balas no sé si eso tiene yo por aquí podré ir, ¿no? entiendo que sí y más más armas aquí de pistolas estupendo vale entiendo que ya está porque por ahí no puedo ir aquí si disparo ¿qué pasaría? a lo mejor está el el huevo el huevo de pascua, ¿no? o algo así de que si disparas sale un monstruo marino aquí por ejemplo también o algo podría ser molaría seguramente hay algo así, ¿no? o sea yo no pondría eso por cierto que es a nada bueno y el señor este feo ¿qué pasa? o sea de momento está olvidado ¿no? no lo tendremos que matar no me lo creo no me lo creo eres tontísimo Pablo eres tontísimo colega vale y lo que se ha quedado aquí arriba ¿qué pasa? no no me dan lo que hay lo que hay aquí arriba ¿no? vale muy bien no no me dan lo que hay aquí arriba vale muy bien juego gracias ¿sí? gracias en fin es lo que hay bueno al menos está bien el auto guardado que hay eso me ha gustado no sé por qué me lo esperaba muy malo vale eso lo quiero lógicamente así que vamos a dar media vuelta o no madre mía vaya 360 que he hecho bueno 180 más bien uy la porquería esta y esto que es una especie de presa que me voy a cargar a un monstruo a este ¿no? en concreto a ver ¿no lo has visto gilipollas o qué? eres tonto ¿no lo has visto de verdad? vale y esto está cerrado pero se abrirá o algo vale es que ni siquiera puedo ir por aquí es que estupendo vale a lo mejor se va el agua eso no se puede leer vale un poco extraño el control del vehículo pero pero hecho vale ¿tenemos algo por aquí? parece que no ¿no? bueno no sé si se puede ir por aquí a todo esto sí que se puede de ahí que estuviese iluminado el camino pero antes vamos a ir a esta parte ¿qué demonios? ¿un centro de investigación? ¿qué están haciendo aquí? ¿este será que es el de ese o no? y tan tranquilo algo ahora claro ¿por qué no? mataste a mía mátame y acaba el trabajo capitán recibo señales de movimiento debemos irnos ¿qué señales? ¿de qué hablas? nada bueno creo que nos hemos descuidado y Miranda lo sabe ¿has dicho Miranda? ¿qué tienes tú que ver? olvídalo Ethan esto no te concierne un poquito hay relación con el hongo un poquito si que me cuidado un poquito si que me concierne pero bueno ya salva un poquito la vida también que frío tiene que estar el agua espérate que está el feo me ha parecido escucharlo aquí está que asco la salida está bajo el agua se acabó no tengo tiempo para esto demasiado tarde Miranda está preparando la ceremonia ¿Miranda te envió para detenerme? qué patético no seas cruel no es justo yo debería ir con ella no tú ¿de qué hablas? ¿cuál es tu problema? no puedo soportarlo más oh dios oh madre ¿por qué? ¿por qué? y ahí está de nuevo vale el lanzapepo sería buena idea ahora creo que sí ha dicho que está bajo el agua pero yo no sé bucear bueno los trozos de madera tú ya está solo huir bueno sí, sí eso me estaba preguntando pero bueno clínica de morir por ahí ¿pero por aquí se puede ir? no, no de momento a seguir el camino de tierra ya pillaremos otro bote dijo algo de sumergirse sí, sí dijo que la salida estaba anda mira tú que bien si pudiera vaciar el estanque ah mierda no tiene corriente ah muy bien la corriente a ver a ver esto que es estoy colocando un poquito mejor por detrás nada y tenemos los colores rojo en diagonal negro abajo dos y tal vale memorizado más o menos es esto tenía más o menos pinta hay alguien durmiendo hijo de bueno bueno ahora lo vemos ¿esto qué es? manual de operaciones de la presa en caso de lluvias abundante es posible que la vida acuática se vea amenazada se aconseja que drene en el agua sobre sobrante siguiendo estos pasos uno muevan los molinos con una manivela para que haya electricidad en la caseta dos bajen el interruptor de la caseta para abrir la esclusa de la presa vale la manivela esa la quiero yo vale estamos aquí en la caseta tal 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 ¿no? y hay energía y todo el rollo y es esto el uno y el uno está aquí vale y luego el dos estupendo muy bien indicado hostia tú que estás aquí gordo te iba a matar y todo amigo te iba a matar y todo bro vale tú espabila bueno espabila no sé ni para qué ¿no? porque no tengo aquí nada para ¿sabes? culata mejorada reduce el retroceso y tal si es que me da exactamente igual a ver necesitaría armas o sea balas pero es que están agotadas todas tío no sé si se le podrá comprar más adelante o algo espero que sí no sé si comprarle algunas balas a ver que tengo es que yo también soy un poco así ¿no? un poco tacaño tengo 226.000 y no compro esto porque me parece que es caro pero claro es que ha escalado todo tan rápido que en verdad mil entre comillas sería incluso más o menos está bien de precio ¿no? no voy a decir barato porque me cuesta decirlo pero ya me entendéis luego el cráneo perfecto es que claro el cráneo este perfecto 10.000 la bestia de cristal la bestia esta ha sido el perraco collar con dos espacios ¿vale? anillo tal pollo pescado y tal vale pues vamos a vender esto y vamos a comprarle vamos a comprarle pues los 15.000 he comprado 15 de munición no está mal ¿no? luego esto de aquí le voy a comprar otro 10 y agotado vale pues ya está hasta la próxima venga hasta luego vale vámonos al al molino primero lo que pasa que no tengo el el cachivache ¿no? por cierto había una puerta un momentino un momentino un momentino antes de tener que volver por tonto prefiero volver ya aquí tiene que haber algo ¿no? vale por aquí tenemos nada esto es muy interesante y esto nos lleva ¿a dónde? nos lleva ya directamente al primer molino esta manivela está vieja y estropeada podría partirse en cualquier momento espero que no se rompa el único repuesto que tenemos está en el segundo molino ¿y dónde está la manivela? no lo sé pero es momento de matar pollos me he cargado me he hecho me he hecho un doble doble kill doble kill doble kill ¿qué tenemos aquí? fragmento de cristal vaya mierda no me pongas un fragmento de cristal ponme otra cosa o ponme un fragmento de cristal rojo o verde o no sé de otro color ¿no? digo yo no sé llámame loco vale estamos en la primera esta es la manivela se va a romper ¿qué te apuesta? ¿cuánto nos apuestamos? no apuesto no sé mucho mira 3, 2, 1 y se rompe ahí está madre mía casi instantáneo parece que lo he visto en vídeo ¿en serio? en serio pues claro y esto es para colocar la manivela perfecto por aquí ¿qué tenemos? la bajada y por aquí ya está ¿no? ahí no hay nada vale aquí en el molino ¿habrá algún tesorillo o algo? parece que no vale ¿cómo pasamos al otro sitio? podemos le he dado a saltar pero claro nos cubrimos con el espacio vale pues habrá que bajarlo entiendo coco coco vale aquí tenemos algo bien ha merecido la pena vamos a irnos ahora por aquí abajo eh bueno no me he muerto ¿no? ni me he hecho daño de caída ni nada espero que no haya daño de caída sería interesante que no hubiese en este juego ¿no? la verdad vale tenemos que ir a ese molino vale ¿cómo cojones? vamos a ese vale por aquí me imagino que me encontraré ahora la sardina esta gigante soy ahorrativo bueno sabía que ibas a pasar ¿eh? ¿eh? ¿cómo me esperaba que pasase? el colega vale por aquí esperamos un poco ¿no? vale ya ¿y ahora ¿qué? ¿cómo que arriba y abajo? ¿qué? ¿qué? ah que me mata del tirón has muerto ¿qué dices? loco por primera muerte en realidad perfecto mira ha estado bien morir ¿no? el fin uy ¿y eso? vale ha estado bien morir no quiero ser comida para peces vale vale creo que le ha cagado o me lo parece a mí creo que sí ¿no? o sea podría haberle dado al bichejo con la atalaya yo creo que no ¿no? en verdad vale vamos vale pillamos esto perfecto dámelo dámelo ¿cómo llego yo ahí? no lo sé por arriba parece venga empujamos esto vale y esto hace corriente a ver no no hace corriente o sea necesito eh necesito empujar más cosas ojo ojo que asco vale vale ¿cómo subo ahora? ah mira por aquí vale y vamos hacia yo mejor yo mejor oves ¿eh? vale vale munición de ¿qué dices? ¿cómo que munición de magnum tú? la magnum eso sí que tiene que matar ¿eh? es mitiquísima me dará tiempo corre madre mía ¿hola? ese me ha quedado pillado vale pero el problema es el problema es esa de ahí ¿cómo? 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 ¿cómo funciona? ah porque es verde ¿no? y la verde y la verde ¿dónde está? ¿le tengo que disparar a la verde o algo? esta azulita también vale aquí está la verde vale ok vamos a hacerlo rápido ti primera segunda tercera perfecto vale dale no me lo vale uff bueno 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 ya está amigo te reviento payaso soy el mejor soy el mejor dice el colega tú di que sí amigo corre 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 no me trobes uy 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 al límite al límite me gustaría no me gustaría repetir esto pero bueno por aquí paso joder joder que mal rollo de tío ¿no? un poco un poco rollo ¿no? el colega vale ya podemos pasar vale viene estupendo ya está suficiente hombre a ver el juego funciona bien el tema es que funciona bien no es tan fácil que funcione bien así que está bien programado y demás vale y aquí no tenemos más nada vamos para arriba a ver el objetivo como digo es pillar una manivela que está en el vale a ver aquí que hay que hacer de momento esto ¿no? he pescado uno gordo y tanto ¿no? venga 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 tío vale me he dejado algo no parece que me haya dejado nada al final vale y aquí tiene que estar la otra manivela creo que sí ¿no? vámonos igual le podía dar con el cuchillo a lo mejor pero bueno también te digo yo que un bicho así que no se cargue el monino y tal es raro vale perfecto aquí está aquí está pillada no puedo trepar de esta manera ¿cómo? 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 no lo entiendo me estoy perdiendo interactuar aquí entiendo que tendré que abrir esto ¿no? manivela vale vale me la he quedado ¿no? perfecto y ahora esto está abierto ah ahora sí bueno no que está abierto sino que he movido la las aspas ¿sí? ¿entiendes? o he girado el molino para poder ir desde aquí perfecto ¿y hay algo por aquí que pueda yo pillar? no ¿no? no lo parece en fin vámonos bueno chaval por poquito ¿no? la cosa es que hay dos bichos tío vale esto ya da la electricidad suficiente ¿no? y ahora ya en la casa la caseta ¿no? pues podemos abrir el embalse vale perfecto fíjate activando ahí la corriente a tope a tope vámonos vale eh ponemos este es azul aunque lo pone ahí en el mapa tío ya me podías haber puesto el mapa porque lo recordaba todo perfectamente este era negro no entiendo no entiendo a ver a ver el papel el papel puede vale el papel puede que esté al revés ¿no? vale el papel estaba así a ver entiendo que no porque si lo negro está así pues el papel está así ¿no? o sea que me olvido ¿no? si lo negro está aquí ok pues si no me rayo mucho es esto vale pues menos mal que el papel está aquí al lado al final con la tontería ¿no? vale naranja blanco celeste este tiene que ser naranja por cojones así que perfecto hecho liberad el río bien vale pues ya podemos buscar la salida ¿no? y el bordo durmiendo ahí chaval despierta vale vamos a guardar ¿no? un poquito guardamos por aquí pim pam pim pam y todo calla hombre calla ¿qué dices? mi preciado estanque no vale y ¿te has llevado a tu primo también o no? vale a ver por donde puedo ir bueno por aquí tranquilamente ¿no? está guay eso ¿no? eso sí que me gusta del juego que mola eso sí que me mola una lucecita no no ha hecho falta a ver ¿por aquí hay algo? no sí que hay algo a ver 1 de octubre en un día soleado madre Miranda me trajo a 5 aldeanos tal y como le pedí los puse a dormir con algo de líquido y les metí cadú en el estómago estoy muy emocionado por ver como el cadú crece en sus barrigas 2 de octubre hoy se ha nublado 4 de los de la aldea estaban muertos esta mañana uno es casi un lican lo he enviado a mi laboratorio en la montaña he vuelto a fallar nuestra madre necesita un anfitrión fuerte pero no puedo dárselo necesito más aldeanos ok y ojo la magnum no todavía no cargador de gran capacidad para esta arma que tenemos aquí así que vamos a utilizarla ya esta de aquí perfecto vale ahora tenemos 15 en vez de 7 no está nada mal vale ok eso ya lo he hecho esto también está leído vale pues seguimos por aquí seguimos por aquí seguimos por aquí vale pues a rodear a ver los bichejos que nos encontramos ahora proyectil explosivo tal fluido tal vaya vaya hombre respira vale vale me está quemando el colega vamos a equipar vamos a equipar esto hola lo equipas una más no 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 me mata abre la boquita abre la boquita joder colega si es que no abres la boca amigo que te cuesta abrir la boca día día este está loco eh vale pillamos todo pillamos todo pillamos todo bueno una pista vale me tenía que haber escondido tío que quieres que haga amigo que quieres que haga muerto ¿no? ¿quieres cambiar la dificultad? no gracias no es que yo no sé que va a escupir una mierda vale y eso claro yo que sé que va a escupir ahora una lluvia ácida tronco si no me hubiese quedado en la casetilla que por cierto el arma esta para mí que lo tendría que haber reventado así a tiempo pero ya veo que no no parece que sea tan buena el arma esta pero se supone que se supone que debería ¿no? no te vienes así toma no, no, no no, no no me puedes dar colega no me puedes dar amigo venga muéstrame la cara muéstrame la boca abre la boquita es que se acerca mucho tío que se va a acercar más ¿no? es que que tengo que dispararle vale ahora es que le da igual que le dispare colega le da exactamente igual que le dispare vale vale aquí había una casetilla vamos a pillar esta casetilla una mina un placaje bueno aparta un poco amigo aquí está muy cerca me está jodiendo no sé si me lo he cargado o está siendo salpicadura vale me quedo aquí ¿no? que asco colega y es que además tampoco es que haya mucho sitio aquí ¿sabes? mamá no me quiere venga así no se puede colega pero vamos a ver como conmigo me voy a cargar a este bicho que no veo nada espérate espérate ahora sí ahora sí amigo no solo eso joder bro joder bro vale vale al menos no muerto voy a morir es que voy a morir está clarísimo que voy a morir va a morir de nuevo tío de verdad no se puede tío tío qué coño quieres que haga yo aquí ¿sabes? o sea hola muerto por fin pescado fresco tío pero es que la batalla esta no tiene ningún puto sentido tío se supone que hay que dispararle al colega pero bueno moró sí tal cual ah mira mira lo que había aquí que no lo he visto me cago en la puta no he visto esto tío bueno pues ahora ya sí que tiene un poquito más de sentido pero es que aún así claro poner minas alejarte disparar pero tío es que aún así colega un poco un poco extraño si que era estoy bastante tocadete tengo vida vale pero claro ya ya por usarlo pero bueno vale pregunta ahora por dónde cojones hay que ir hay que volver no entiendo de hecho aquí arriba aquí arriba a la derecha hay algo especial vale vamos a ir para allá la salida está adelante ah sí pues entonces me vuelvo entonces me vuelvo y voy a pillar algún objeto que no haya pillado todavía pero claro es que aquí hay un barril y ahí hay otro tío que no lo he visto es que estoy ciego yo también manda huevos vale sí ya ya he visto todo esto está todo pillado claro tío tampoco tampoco es que hubiese mucho ¿sabes? son dos dos barriles explosivos y ya está que por otra parte esto voy a crearlo no sé tío no me ha convencido tampoco mucho el combate este pero es verdad que ha sido fallo mío porque no he visto el tema de los de los explosivos tío pero de todas formas aunque no los quiera yo utilizar o lo que sea necesito las seis en serio tío tengo que volver aquí no jodas colega tengo que volver ahí para para esto no imagino la tele aquí se lo pasaba el colega bien madre Miranda me dio un frasco de Rose no le caigo bien a nadie por eso me sorprendió que no me dieran de lado esta vez aunque Heisenberg dijo que por eso todos recibimos una parte de Rose la ceremonia no puede hacerse si no estamos todos a mamá no pareció importarle mamá dijo que Rose es la anfitriona con ella madre puede recuperar a su verdadera hija incluso si lleva mucho tiempo muerta pero si madre o sea entonces esta es la madre del cuento y la hija es la hija del cuento pero que murió ¿no? ok pero si madre lo consigue ¿qué va a pasar conmigo? no soy su verdadero hijo ¿me va a abandonar? no, no quiero que lo haga no, 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 no no, 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 no lo leo todo vale pues cadu eso parece que mal rollo deja de mirarlo porfa bor vale aquí tenemos la última llave perfecto hombre hombre ya nos conocemos aunque no es que eso importe eres el último imbécil en mi camino ¿verdad? tienes agallas lo admito esto motivado hizo pero que vas a hacer cuando tengas los cuatro frascos que quieres de vermelos yo podría ayudarte ahora estás de mi parte no te pases te mataría si no me sirvieras hay un fuerte no muy lejos de la aldea ve allí y coge mi frasco haz eso y pasarás primero dirígete al cementerio ¿pasarás? no sé tío bueno pues nada vale y por aquí nada también vale ahora sí que sí podemos ir por aquí menos mal no hay que dar otra vuelta el cadu es este la has abierto estupendo y ahora ¿qué? vale y aquí ya estamos claro y esto ya se ha quitado lo que no sé si hay algo nuevo creo que no no creo que no vale y ya nos vamos perfecto buen viaje ¿no? el capítulo de hoy sí señor muy nutritivo la verdad que para mí el nivel ha bajado a partir de que hemos salido de la casa más o menos como pasó en el 7 pero es que en el 7 estuvo guapo porque el padre estaba guapo el hijo todo loco con las pruebas esas estaba guapísimo y luego la madre con el tema de las moscas y demás que además me asustó el matarla con el lanzallamas y no sé las armas también estaba guapo tío el 7 para mí de momento es mucho mejor que este juego ostras hasta los enemigos tío que eran unas cosas negras que eran muchísimo más complicados apuntarles además tú disparabas así y como que era también más complicado ¿sabes? como que la bala no no iba al sitio que tenía que ir para eso tenía que mejorar el arma o mejorar eso en concreto pero bueno vale ahora tenemos esto de aquí podemos utilizarlo y por otra parte ahora que caigo el cofre no lo he pillado ¿no? me cago en todo el cofre no lo he pillado tío ¿de las que cofre? este cofre de aquí arma oculta vale es que esa esa arma oculta no, no, no vamos a ir para allá vamos a ir para allá ¿y esto para dónde va? ah bueno esto esto a lo mejor va para la laberinto ostras tío vale pero el laberinto este yo no he pillado ninguna ningún agujero o sea ninguna bola de esas ¿sí? no yo no he pillado ninguna bola de esas bueno a lo mejor la pillo ahora yendo por aquí tendría sentido ¿no? no hombre no no he visto los cuervos estoy ciego yo también vale vale a ver ¿qué tenemos por aquí? bola vale pues luego cuando volvamos ¿no? a ver si se están quietecitos de hecho ahí tengo a uno ¿no? ¿eso es un bicho o no es un bicho? diría que sí pero es que como no se mueve nada tampoco quiero yo gastar munición así a lo tonto es que parece es que parece más una estatua que otra cosa más bala de magnum y yo no tengo el arma vale levámonos para atrás que no nos molesten los bichos esto vale ¿y el otro bichejo o qué? no hombre no ¿dónde está el otro? ya está de tres disparos mueren es que escucho ruidos raritos tío pero bueno esto lo necesitaba perfecto no sé que he pillado tu puta madre colega tu puta madre amigo o sea colega el susto que me has pegado aparte de la vida que me has quitado mamón mamón que eres un mamón bueno no pasa nada muy buena ¿qué pasa ahora? bueno gastando un poquito más de balas pero en fin ala de cristal toma ya eso nos dará para mejorar el el arma una hierba que la necesitamos también no solo para hacernos medicina sino otras cosas también vale por aquí podemos irnos a ver hay alguien más por ahí o me lo parece a mí escuchar escucho pero ver no veo nadie voy a ir por abajo a ver esto está hecho o sea al final si era un bicho tío el que estaba ahí espera espera amigo vale alguien más no no pólvora tal y más 25 de pistola o sea de puta madre me están dando bastante más balas o soy yo hombre sentido tiene porque son más duros los enemigos ¿no? aunque esto de momento parece verás cerrado para tu casa amigo polvorita ¿qué tenemos aquí? madre Miranda me dio una montaña ahora puedo hacer muchos experimentos con cadú este será mi laboratorio secreto especial hoy he hecho tres experimentos con cadú pero explotaron todos vaya desastre puse el cadú y luego intenté inyectar sangre de lobo en la espina dorsal el sujeto tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante no pude controlarlo así que lo encerré en una jaula y ahora tengo que alimentarlo vale ¿y esto? aquí está ah no Wolf Bane es un revolver me gusta vale 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 no me lo esperaba me esperaba ya la la deagle ¿no? vale a ver que tal está el arma bueno bueno esto tiene pinta de a lo mejor es esta ¿no? porque yo tengo aquí balas que son estas munición magnum pues será esta ¿no? claro usa balas de magnum pues es esta examinar ¿cuánto daño hace? 1700 hace 1700 tengo 6 balas de momento estupendo ahhh Trash No, vamos Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está, ya está Ya está la coquilla Bueno, le ha dado igual, ¿no? Vale, se fue el sonido Otra bestia Vale, muchas balas, ¿no? Muchas, muchas balas Punición de escopeta, perfecto Me ha venido bien Ok, luego por aquí no hay nada Y por aquí tampoco Por aquí arriba tampoco, ok Nos volvemos Ahí por la cara el bicho este, tú Podría haber probado la El arma esta, ¿no? La magnum El revólver, pero Punición para pistola Y dámelo Mira que vistas Tenemos ahí la fábrica de Heisenberg, ¿no? Proyectiles cegadores Mira, perfecto Ya tenemos seis, ¿no? Por ahí, ¿cuántos tenemos? Eh, tenemos tres Y ya está No, estos son explosivos Ah, vale, aquí están Que no los veía Eh, pues tenemos tres, ¿sí? O sea, que no tenía antes ninguno Vale, y esa es la fábrica No sé cómo llegaremos ahí, ¿eh? Está lejos Bueno, está lejos Pero realmente está en esta parte No entiendo mucho Ah, vale, es que el pozo está por ahí Y entonces la fábrica tendrá que estar Por aquí No tiene mucho sentido No, no, mentira Por aquí, ¿no? Por esta parte No sé, no le encuentro mucho sentido ¿Qué va, qué va? No, no le encuentro sentido ahora mismo Pero bueno Eh, vale Eso hecho, nos vamos Tenemos la bola ¿Para qué hemos ido aquí? Aquí habíamos venido Para algo importante, ¿no? Se supone ¿Aquí para qué hemos venido? No tenemos aquí un... Sí, tenemos Lo de las notas Vale Eh, cabaña moro Está finiquidratado Y ya sé cómo escapar Estaba saliendo Cuando adivina quién aparece El último hijo Heisenberg No hizo acto de presencia Sino que habló a través de una tele vieja Me dijo que el último frasco Está en una especie de fortaleza No quiero hacerle mucho caso Pero no tengo más remedio Que comprobarlo Espero que no sea una trampa Vale Eh... Bueno Y esto está hecho al completo Entonces Aquí no sé si habrá algo Entiendo que no Pero bueno Vamos a la derecha Nada Entiendo que no hay nada ahí Vale Es la casita esa ¿No? Ok Nos volvemos Vale Pues hemos pillado El mejor arma del juego Supuestamente Que no sé cuánto daño Perderá Al estar A media O lejos O corta distancia O lejos Y todo el rollo Vale Vamos a hacer el jueguito ¿No? Que estaba aquí creo Aquí está Vale Hombre Hombre Entiendo que La bola esta No se perderá Sirena Vale Bajamos por aquí Un poquito Vale Cuidado Aquí Cuidado Vale ¿Cómo? Espérate Es que no veo nada Colega Vale Esto está mejor Este es más visible Ok Ya está Que fácil Volaría que lo complicaran Un poco más Pero bueno El más complicado Era el primero El de rojo Este es amarillento O verde Más bien Me darán un buen Dinerito Pero Sobre todo Esta vez voy a ir Claro Esta vez voy a ir Por aquí Lo otro ha sido secundario Completamente Y de hecho Por aquí Estaba la otra parte Para usar el El engranaje Este Tío Vale A ver que pasa aquí This way Por aquí Directamente Me lo indica El colega ¿No? Claro Yo he venido de aquí He lavado esta amarilla Y todo el rollo Estupendo Estupendo Vale Y ahora Estoy pensando Por ahí O sea Hay que continuar Vale Pero Por aquí no había nada Si no me equivoco Y por aquí Creo que tampoco ¿No? O sí O había algo En esta zona Mmm Sí Había una puerta Que se tenía que Poder pillar Porque había una gallina Es que era ahí Vale Perfecto Podría haberlo Mirado el mapa Sí Pero Me gusta darle Al coco también Manivela Esta es Vámonos Y creo que Falta Una manivela más Me parece O sea Un sitio más Lleza Que ahora mismo Ya no recuerdo Donde es Así que lo miraré En el mapa Pero Porque me empieza A doler La cabeza Donde estás Y tu prima Eh No te vayas Asquerosa El pocio Y el pocio Dame Vale Y aquí tenemos Esto de acá Aquí no hay nada Mmm Muy bien Porque esta flecha Apunta aquí Y esta flecha Apunta aquí Porque son flechas ¿Sí? Y esto no se puede cerrar Es curioso Cuanto menos ¿O qué? Ojo Cuarzo amarillo ¿Eh? La pistita Amigos O si no Eso no se encontraba Ni de coña ¿No? Eso me ha gustado ¿Lo ves? Vale Y de aquí Pues nos vamos Por acá Perfecto Uhhh ¿Lo veis? Este está mucho mejor Que el blanco Que me dieron Hace un momento Vale Este tío por ahí Y este salto No se puede hacer Me lo esperaba Vale 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 Y ahora ¿Qué? Estupendo Vale Esto ya lo conozco Genial Y ahora Necesito Ahí está El carterito This way Papa Jeje Vale Y ahora ya me han abierto La puerta Esta de mierda Esta puerta De aquí Perfecto Por aquí nada Y por aquí sí Vale Vamos a ir por aquí Antes de ir al cementerio Como nos indicaba ¿Qué está haciendo este Con el frasco? Anda Se la queda el nota Bueno Vamos a hacer un guardado Y lo vamos a dejar aquí Que creo que está bastante bien Y no sé si el próximo capítulo Podría ser el final La verdad es que no lo sé Pero yo creo que sí Mis disculpas Vale La cocina del duque Esto Sigo teniendo Sigo teniendo dos Claro Porque vendí un pescado Y no lo puedo recuperar Eso es bastante injusto Además aumenta la salud Tío Eso es bastante injusto Pescado seis Claro También es verdad Que no he encontrado Más pescado Al menos no me he fijado Reduce el daño En gran medida Y permanente Vale Esto lo puedo yo pillar ¿No? Ojo Hecho Vale Se ha reducido en gran medida El daño recibido Al bloquear Vale Luego tenemos alguna más Por aquí Por ejemplo Esta también la podría pillar La salud aumenta En gran medida Permanentemente Pues vamos a hacerla también No puedo esperar Disculpe un momento Ya podía haberlo hecho Todo esto antes También te digo Yo creo que Pillar estas dos mejoras Se está bien Perdón por la espera Tome su parte ¿Qué lujo poder disfrutar De un plato así En invierno? Esto ya Uy Esto ya no lo puedo hacer Por el pescaíto Y la bestia Esto tampoco Aunque si tuviera Uno de bestia Si podría Reduce el daño Permanentemente Al bloquear Aumenta la salud Ligeramente Y permanentemente Vale Y luego este último Vale Yo si pillo Uno más de bestia Me conformo La verdad No necesito más nada ¿Sabes? Está increíble Vale Potencia Ojo De 840 Pasamos 960 Esta mejora Ya está mejor Pero Los 27.000 Creo que no merecen la pena O sea Ni de coña Bueno 48.000 ¿No? Pasamos De 1700 A 1900 No sé yo Si merece la pena Pero tengo el dinero Pero claro Tengo el dinero Pero a la vez No sé yo Vale Vamos a guardar Este será un almuerzo Vamos a guardar Tu excelente Bueno Pues tómese Su tiempo Tengo curiosidad Sobre este Pasamos de 1600 De 600 A 700 Un momento Por favor Claro Y de 700 A 850 Tampoco es para tanto Este a 170 Y luego a 180 Vaya mierda Esta a 150 Y a 160 Vaya basura Y la escopeta A 960 Vale Ya lo habíamos visto Y esto a 1900 Pero cuesta 48.000 Tío Y no hay tantas balas Por otra parte Comprar objetos Entiendo que el tema De las balas ¿No? O no puedo comprar Las balas De Del arma Esta especial No puedo comprar Las balas Bueno De pistola Ya puedo otra vez Comprar unas cuantas Vale Pero Pero vamos Que no me convence Vamos a reiniciar Stronghold Ahí es donde tenemos que ir Bienvenido Bienvenido A ver También es verdad Que tenemos aquí Esto Que son 2000 El cuarzo amarillo Ojo 10.000 El rojo Era O el verde O el que sea Era 20.000 ¿No? Cráneo de cristal 900 Ala de cristal 2400 Bestia de cristal 20.000 El moro Este cristalizado 40.000 Collar de dos espacios A ver Yo creo que Rubí de sangre A ver Espérate No vaya a ser Que la esté liando Vale Vale Esto cuesta 4000 Y 3000 Vale Estupendo Esto por ahí también Este también lo puedo vender Vale Este es el que he conseguido De Del laberinto Y ya está Vale Acerca En sí Supongo que a esto llaman La belleza De lo grotesco Vale Y de momento ya está Ok Ahora Vamos a pillar Me muero por ver Los frutos De sus hazañas No te mueras todavía Amigo Vamos a pillar aquí De tesoros Esto Y combinar Con esta cosa Perfecto Ah y lo tenemos ahí Y luego faltará Otra cosa Que será ahí Vale A lo mejor Es esto Tío Ah Ahora esto No lo puedo quitar Ah Pues entonces Que va Está hecho ya Claro Eso es que está hecho ya Si solo quiere mirar No se contenga Vale Collar con espacio Ahora cuesta 8800 Cuando Realmente Debería costar 7000 ¿No? Por separado Vale Y el anillo De ojo celeste Pues este Lo voy a vender ya Porque creía Que se podía separar O algo O que nos iba a servir Para alguna otra puerta Por el tema del ojo Y todo el rollo Pero ya veo que no Así que Falta todavía Una gema A ver si la encuentro Y tal Tengo 300 y pico mil Con esos 300 y pico mil Vamos a mejorar Esta arma Boom Que No importa Todo listo Perfecto Capacidad A tope Recarga Cadencia Vale Luego la potencia De esta También la voy a Es que son 27000 Es que no No me convence En cuanto a dinero Pero venga Vamos a mejorarla Y luego esta Es que esta Si que no merece la pena Son 170 ¿Sabes? Por 10.000 Con esos 10.000 Te compro más balas Que lo único Que me puedo ahorrar Es una bala Tío Y mira Con esos 10.000 Mira todo lo que te puedo comprar 15 balas mínimo Interesante selección Y de aquí También te puedo comprar Otras cuantas Y de aquí Otras cuantas Ya está Y de aquí Esto también Te puedo comprar De nada También te puedo comprar Tanto esto Como esto otro Y yo la verdad Que me haría Agotado Agotado Vale Reduce el temblor Ese me da igual Aumenta el El rango de visión De mira No me convence Porque ya es suficiente Pieza adicional Para la escopeta Reduce el retroceso El retroceso Me da igual Para pistola Lo mismo Este sí que me interesa Pero es para la escopeta Sí La escopeta Sí que me interesaría Así que se lo voy a comprar Es que realmente Es que realmente La escopeta Sí que sí La escopeta Sí que sí Vale Por lo demás Ya está todo bien Vale Pues hecho Vamos a darle La escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí No me jodas Que no es para No sirve No sirve para esa escopeta Que dices colega Como no va a servir para esta escopeta Colega Pues vaya puta mierda Vaya fail Vale le puedo vender ya el arma Esta arma la voy a vender Porque es que lo único que está haciendo es Ocupar espacio Y tampoco es plan Me queda con 227.000 Pero que estoy diciendo Tengo un montonazo de dinero Te voy a vender esta al final Tranquilo Podrá recuperarlo Y esta vale 86.000 O sea que si la vendo A lo mejor me cuesta Pues 170.000 o por ahí Incluso más de 170.000 Posiblemente Increíble Vale pues a ver si se puede mejorar Ok Ahora Lo voy a dejar por aquí Que creo que está bastante bien Y en el próximo capítulo Pues iremos a por el Heisenberg este Que hay que ir al Mira aquí una cabra más Bestia de animal Y todo el rollo Y creo que tendremos que ir Por donde Por aquí quizás Hay que ir a esta zona Tenemos todavía Unos tres cofrecitos Con cosas Aquí tenemos Tesorería del río Expolio del caníbal Y tesoro Y tesoro bajo el fuerte Vale Entiendo que hay que ir A esta zona Que por cierto Ya podemos ir Que es la zona Que no podía Abrir antes Y ya Ya se podemos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Este día O que pasa ¿Antera de noche? Se me está yendo la olla Un poco Puede ser En fin Muchas gracias por verlo Creo que Último capítulo El próximo capítulo Será el último Y si no será el penúltimo La verdad es que Tampoco sé cuánto duraba El juego No me he preocupado Ni siquiera en mirar nada Pero bueno A ver El principio Me ha gustado bastante Y luego Había algunas cosas Que me han gustado Otras cosas que menos Este capítulo Me ha gustado más Que el anterior La verdad Pero bueno Aún así Un poquito flojo Para mi gusto Y eso Al menos para mí Vale En fin Eso sí Si gráficamente El sonido La historia Dentro que cabe Bueno Tampoco que se explique mucho Pero está bien Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós